Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ruiz. Yo soy el encargado de tecnología para los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos en el Caribe, en lo cual estaremos ofreciendo un Internet dedicado asimétrico en fibra óptica, lo que nos va a garantizar tener una buena conectividad a la hora de servir el Internet o claves. Bueno, esta ha sido una gran noticia que hemos logrado en la jefatura, en la misión de jefes de misión, vale decir, en el seminario de jefes de misión, porque el Internet hoy día es o termina siendo tan importante, sobre todo para los atletas, que cuando llegan preguntan primero cuál es la clave de Internet, que cuál es el menú de la comida. Así está viviendo el mundo. Y el COSAN ha dispuesto que la fibra óptica esté presente en la villa, en las áreas de competencia, y eso nos garantiza que vamos a estar súper conectados. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador tendrán una conectividad de grandes líneas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!